Muy buenas a todos, bienvenidos a la nueva skin de Víctor, Víctor Creador, y empecemos, como siempre, por los gritos de guerra. ¿Y a qué? ¿Mejor será que no me toques? El acero puede arreglar todos tus defectos. Alguien debería mejorar a mis oponentes. El acero puede arreglar todos tus defectos. El baile. Y la risa. Vamos a los hechizos. Aquí estamos viendo cómo se mueve el personaje y cómo es. Los auto-attacks. La Q. La W. La E. Otra Q. Y la R. Otra Q. Otro doble. Otra E. Y vamos a ver las habilidades evolucionadas. Y cuando me refiero a evolucionada es comprar el objeto que te mejora esta habilidad. Como vemos, en este caso tengo comprado el objeto que me mejora la Q, así que vamos allá. Aquí le vemos, vamos a lanzar otra. Vamos a lanzar otra. Vamos a la W. Aquí vamos a ver la W. Aquí vamos a ver la W. La W evolucionada. Ahí vemos. Vamos a esperar para hacerla otra vez. Como veis, tengo el objeto que te aumenta la W. Y aquí vamos a ver la E evolucionada. Como veis tengo el objeto que mejora la E, así que vamos allá. Aquí lo veis. Vamos a esperar para lanzar otra. Aquí la veis. Vamos al Recall, la Recuperación. Y por último, la Muerte. Hasta aquí esta skin. Espero que os haya gustado. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.